Vamos ahora sí a hablar del Festival de la Cumbia Paula, porque se están denunciando supuestos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional que afectarían la realización de este importante evento cultural. Así es, Lucas, por eso a esta hora saludamos a Catiusca Barros, ella es presidenta de la Fundación José Barros, y justamente es la que está liderando todo el Festival de la Cumbia en nuestro país, el Festival Nacional. Un evento muy importante para todos los colombianos, así que, Catiusca, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos qué fue lo que le prometieron y qué pasó. Derusca, derusca, bueno, desde hace dieciocho años la pregunta de la Fundación José Barros Colomino. Un segundo, un segundo, Catiusca, que estamos teniendo problemas, estamos quitando, teniendo problemas con la comunicación. Le pedimos, por favor, que se quite los audífonos para ver si podemos tener un mejor sonido, porque es muy importante escucharla sobre estos presuntos incumplimientos. Ahí nos escucha mejor. Sí, se escucha perfectamente. Ahí está mucho mejor. Ahora sí, cuéntenos de qué se trata ese supuesto incumplimiento por parte del Gobierno. Bueno, antes que todo, y de hablar precisamente del tema que nos trae el día de hoy, yo quiero agradecer honestamente al Ministerio de Cultura, de las Culturas, de las Artes y los Saberes, en cabeza del ministro Juan David Correa, por la labor que vienen desempeñando desde su cartera, con las amplias convocatorias. En esta oportunidad nosotros tuvimos parte de ese grupo de proyectos bienales del Ministerio de Cultura y del cual siempre hemos recibido su apoyo. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Sin embargo, pensamos que no todos los organismos y entidades del Gobierno parecieran estar alineadas a la política del Gobierno del Cambio, en este caso FONTUR y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Desde nuestra fundación, para ponerlos en contexto, nos reunimos hace un año con el viceministro Arturo Rueda, pidiéndole, clamando ayuda al ministerio con el propósito de fortalecer nuestro municipio del Banco Magdalena como un destino de turismo cultural. Y por ende, en el marco de la celebración del Festival Nacional de la Cumbia, en esa oportunidad por tiempo no se pudo hacer. Acudimos, cuando tuvimos esa reunión con el viceministro, obviamente no nos fuimos de su despacho sin dejar manifiesto el apoyo para los 40 años del festival que se celebraron y que terminaron el pasado 18 de agosto. Sin embargo, un mes del evento nos dicen que no se puede apoyar por el cambio de ministro. Cuando ya nosotros, estaba un proyecto radicado, habíamos recibido instrucciones de corrección, se habían presentado correcciones, reuniones, y es lo que nosotros pensamos no es concebible y no puede volver a pasar. Catiusca, pero entonces para que quede claro, ¿cuántos recursos les prometieron y cuál era el objetivo de esos recursos por parte del Ministerio de Comercio? Nuestro proyecto representaba alrededor de 540 millones de pesos que se centraban básicamente en la promoción del territorio en el marco del Festival Nacional de la Cumbia que tenía previsto apoyar, capacitar a nuestros artesanos locales, la feria artesanal, gastronómica, que se presenta en el marco del evento, y desarrollar toda una agenda de promoción del banco en el marco del Festival Nacional de la Cumbia, que como ustedes han dicho, es un evento que tiene una trayectoria de más de 40 años, que ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura como un patrimonio cultural inmaterial de la nación, que además se tomó como marco para declarar, con la ministra Patricia Ariza, en el medio del festival, para declarar la cumbia como un patrimonio cultural inmaterial de la nación. No, consideramos que ya nosotros contamos y nos hemos ganado una trayectoria y un respeto a nivel nacional. Lo que sucedió no puede volver a pasar, porque nosotros dependemos precisamente de esos proyectos para poder financiar todas las actividades que tienen que ver con promoción, difusión y posicionamiento del Festival Nacional de la Cumbia a nivel nacional. ¿Sin estos recursos está en riesgo la realización del Festival de la Cumbia? Pues estuvo en riesgo todo el tiempo. Nosotros no nos habíamos pronunciado al respecto porque nos decidimos a unar todos los esfuerzos a lograr los recursos que se tenían previstos venían de pronto. Entonces, en ese orden de ideas, hoy la Fundación se encuentra en una situación bastante difícil, con muchos compromisos económicos e ineludibles que tenemos que asumir y que afrontar y que a partir de este momento inicia todo ese proceso de poder subsanar esas limitaciones financieras que tenemos en este momento. Katy, que usted fuera de micrófonos, me decía que hay una incomodidad por parte de ustedes porque pareciera que el gobierno y el Ministerio de Comercio en específico sí está apoyando otros eventos y se estaría utilizando un criterio diferente de selección. ¿Qué sabe usted al respecto de cómo se están destinando esos recursos? Respecto a eso, nosotros presentamos un proyecto que tenía que ver sobre todo y especialmente si hablamos de competencias de nuestros artesanos, de nuestros coreógrafos, de todo lo que tiene que ver con esa parte cultural que no se puede desprender de la parte turística porque estos territorios precisamente se basan en un turismo cultural entonces lo que tenemos que hacer básicamente es mejorar competencias y mejorar calidad de vida a través de esas competencias a nosotros nos dicen no pero vemos con mucha tristeza que en otros proyectos sí se puede entonces hacemos un llamado al nuevo ministro de la cartera del MinCIF para que ponga la lupa en los proyectos que se están presentando y que esperamos mucho de él en cuanto a lo que se proyecta para los territorios pequeños como nosotros y que también nos denominamos como esa Colombia profunda a la que sí está llegando el Ministerio de Cultura con la gran inmensidad de convocatorias que está apostando precisamente a fortalecer a esas estructuras y organizaciones populares que tienen que ver con la salvaguardia y la discusión de todo el patrimonio cultural que hace parte de todo ese portafolio turístico del país ¿Hacen ustedes algún llamado al presidente Gustavo Petro para que esté más pendiente de estos recursos destinados justamente para los eventos que representan lo que es el pueblo colombiano como usted me lo decía? Claro que sí confiamos y siempre lo hemos apoyado y lo seguiremos apoyando porque creemos en que su empeño de fortalecer a las bases es supremamente importante pero todos los entes y organismos del gobierno tienen que estar alineados al respecto le hacemos un llamado también al Ministro de Cultura y al Ministro Luis Carlos Reyes para que prontamente podamos tener la oportunidad de sentarnos conversar respecto al futuro de la cumbia y al futuro de los pueblos que hacen parte de la depresión momposina porque no solo estoy aquí como vocera del Banco Magdalena sino también de los territorios aledaños que también atraviesan por la misma situación de nosotros Pues es Catiusca Barros presidenta de la Fundación José Barros y organizadora de este festival de la cumbia muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W y Paula ¿qué le dicen desde el Ministerio de Comercio? Pues Lucas están preparando justamente una respuesta en donde nos indicarán por qué se incumplió este proyecto de 500 millones de pesos para el Festival de la Cumbia 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 de la Cumbia